Muchas gracias Ernesto, muchas gracias Fucrea e Iña por esta oportunidad de llegar a todos los televidentes en el marco de esta nueva normalidad, que bueno, nos ha obligado el COVID, pero que bueno, nos hemos estado adaptando y este tipo de actividades ya son parte de la rutina nuestra diaria para poder llegar a todos ustedes con algunos pequeños mensajes. Voy a aprovechar este ámbito que a lo personal es tan querido y tan significativo, hablar un poquitito más allá de lo que es el sector agrícola ganadero, conversar un poquitito de lo que estamos encarando en el marco del Ministerio. Yo para ponerlo en perspectiva, en estos cinco meses que estamos en funciones, que estamos en el gobierno, el 9 de marzo se decretó la emergencia climática, o sea, todo el mundo sabía y hoy estuvimos asistiendo a varias presentaciones donde marcaban el impacto de la seca que hubo en los resultados productivos, bueno, se declaró la emergencia climática. 13 de septiembre, viernes 13 de septiembre, yo creo que todo el mundo recuerda un poco esa fecha, además de la inauguración de la cosecha de arroz, ese día se declaran los cuatro primeros casos de COVID-19. Transitamos desde ese día hasta hoy, venimos transitando la pandemia con los resultados que ustedes saben y además en ese mismo periodo, dentro del Ministerio tuvimos que ejercer o aplicar el decreto de ahorro que se había comprometido esta Administración y en forma paralela construir un presupuesto. Entonces, estos cinco meses, esas cuatro cosas que le acabo de mencionar han estado marcando bastante la agenda de trabajo del Ministerio. ¿Por qué es importante mencionar tanto el decreto de ahorro como el presupuesto? Porque acá hay una convicción de que hay que utilizar los recursos de todos los uruguayos de la manera más eficiente posible. Y eso es lo que estamos trabajando en el Ministerio y en todo el Gobierno, respetando el dinero de todos los uruguayos. Y eso exige una mirada profunda y muy radical de las cosas que hacemos. Y dentro del Ministerio, ese proceso lo estamos haciendo y lo estamos haciendo en un marco en donde tenemos una clara premisa que hay un solo Ministerio. Tenemos que mejorar el uso de los recursos de todo el Ministerio e integrando las diferentes realidades y atendiendo situaciones que son complejas dentro del Ministerio. Tenemos problemáticas en áreas como servicios agrícolas, como servicios ganaderos. Y eso hay que hacer un proceso de ordenar todos los recursos que estamos trabajando y que tenemos disponibles. ¿Y esto por qué es importante? Porque parte de la falta de competitividad que atraviesan muchos de los sectores del país está explicada por un gasto excesivo por parte del Gobierno. Y nosotros nos comprometimos a generar ahorros. Bueno, y en esa línea estamos y cuando trabajemos o hablemos de competitividad, parte de ese trabajo es lograr esos ahorros que nos habíamos comprometido. Y en el Ministerio tenemos algunas líneas bien claras. O sea, vamos por un solo Ministerio, un solo Ministerio que implica esa mejora en eficiencia de los recursos, el mirar los recursos no unidad ejecutora a unidad ejecutora, sino mirarlos en forma integral y ver dónde están las deficiencias para así complementarlas. Un Ministerio que sea coordinado, un Ministerio que tenga cercanía con los productores y con ciertas áreas priorizadas. Nosotros vamos a un Ministerio que tiene básicamente tres o cuatro ejes muy fuertes de trabajo. Uno es ser salvaguarda sanitaria en todo sentido. Segundo, ser gestor de la información. El Ministerio de Ganadería es un Ministerio de Información. Un Ministerio que tiene muchísima información. Bueno, ahí tenemos un eje fuerte de trabajo. Un Ministerio con cercanía a los productores. El Ministerio de Ganadería es un Ministerio que tiene más de 245 trámites que necesitamos reducirlo y hacerlos mucho más agradable la interfase con los usuarios que son ustedes los productores. Por lo tanto, hemos estado trabajando fuertemente en estas líneas o con estos énfasis dentro del Ministerio. Y entrando un poco más en los temas que nos convocan a esta jornada, yo quisiera mencionar el trabajo de algunas de las áreas del Ministerio que son significativas para el sector agrícola o el sector agropecuario en general, ya vimos en las sucesivas charlas de que tenemos la necesidad de dejar de discutir las cosas en términos de O, o agricultura o ganadería, y empezar a discutirlas mucho más en términos de I, agricultura y ganadería. Es parte de la sustentabilidad, es parte de lograr los resultados económicos positivos, como bien mis antecesores lo estuvieron mencionando. Pero dentro de la RENARE, uno cuando discute o en estos ámbitos no puede dejar de charlar o de mencionar la actividad de la Dirección General de Recursos Naturales, la RENARE. En ese marco está claro que el objetivo que persigue la RENARE, que es la preservación de los recursos del suelo, es un objetivo que es compartido por parte de todo el mundo. No hay nadie que nos tenga claro que ese es un objetivo que lo ponemos primero en la lista y lo que hemos estado vinculados a los productores sabemos que esa es una preocupación permanente por parte de los productores. Y en ese sentido nosotros creemos que no hay que perder o no hay que confundir los objetivos con los medios. ¿A qué vamos con esto? Nosotros tenemos como objetivo preservar el recurso suelo. La aplicación de la política de planes de uso de suelos ha sido un medio para lograr ese fin. Por lo tanto, como toda política debe ser analizada y discutida, y en esa línea también estamos. Vamos a analizar el impacto que ha tenido la aplicación de esa política para el logro de ese objetivo que es preservar los suelos. Hoy tenemos cerca de 18.000 planes presentados, prácticamente 1.600.000 hectáreas en el marco de los planes de uso y manejo de suelo. Va a 8 años de aplicación de esta política, por lo tanto entendemos que es un buen momento para poder sentarnos y analizar esta política pública que ha sido tan exitosa y tan importante para el país y tan importante para esta administración. En el marco de la RENARE también estamos cambiando bastante algunos énfasis. Por ejemplo, la cercanía a los productores. Habíamos abandonado ese proceso o esos talleres de discusión de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas asociadas al manejo del recurso suelo. Y bueno, en el día de hoy, a esta misma hora, se está realizando un taller en Jun con técnicos de la RENARE, del Ministerio y con técnicos privados para discutir todas las problemáticas asociadas a los planes de uso de manejo de suelo. Estamos en un proceso también de mejora de la propia herramienta para la cual se cargan los planes de uso, que sabemos que ha presentado dificultades y lo que nosotros tenemos que tener claro es que tenemos que cumplir esta política pero no de la manera menos compleja posible. Por lo tanto, estos talleres, estas interacciones que estamos teniendo al día de hoy son buenas para generar esa ida y vuelta de ver cómo lo mejoramos. También creemos que en el marco de la RENARE es muy importante el utilizar la información que hemos generado con los planes de uso de suelo. Tenemos muchísima información generada y esa información la tenemos que utilizar para contribuir al diseño de mejores políticas públicas. Y también estamos abocados a ponerle un énfasis en ese sentido. Creemos que ahí hay muchísima información y oportunidades para poder mejorar cómo se diseña una política pública en torno a la conservación de suelos. Y en esa línea vamos a trabajar fuertemente en el marco de la RENARE. También en el marco de la RENARE es bueno destacar que se ha avanzado enormemente en la construcción de la cartografía a escala 1.40.000. Eso creemos que es muy significativo y muy relevante porque entendemos que es el lugar en donde está georreferenciada la agricultura del país. Y eso puede servirnos en gran medida para algunos de los temas que tenemos en agenda y después me voy a referir a ellos, como es el desarrollo o el diseño de seguros de rendimiento. Por lo tanto, es un punto que hemos priorizado este año avanzar fuertemente en esa cartografía a escala 1.40.000, en donde estamos acumulando sobre la gestión anterior. Estamos potenciando un trabajo que viene desarrollándose de la gestión anterior. También me gustaría mencionar el trabajo de servicios agrícolas. Servicios agrícolas es muy importante para el sector agrícola ganadero. Es ahí donde se discuten los aspectos sanitarios para el acceso a mercados. Servicios agrícolas trabaja codo a codo con la unidad de asuntos internacionales del Ministerio y en ese marco estamos trabajando fuertemente para ampliar nuestro abanico de mercado. Estamos discutiendo, por ejemplo, el acceso de sorgo a China, donde ya hemos iniciado algunos contactos y hoy está la pelota en el gobierno chino para poder seguir avanzando en este sentido. Y la agenda en torno al desarrollo y acceso a nuevos mercados agrícolas es permanente. El día de hoy, por suerte y gracias a una gestión muy exitosa por parte de servicios agrícolas, la unidad de asuntos internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministerio de Relaciones Exteriores, se pudo destrabar la exportación de arroz a México que se encontraba paralizada por el gorbojo de Capra. En ese sentido, Servicios Agrícolas tiene una agenda también muy fuerte de trabajo para potenciar la red agrícola. Estamos avanzando fuerte en los procesos de digitalización, de vigilancia fitosanitaria, de velocidad con la cual se procesan los registros de fitosanitarios y de fertilizantes. Ahí tenemos un hombre que conoce la agricultura, conoce los productores y lo tenemos muy cerca de la problemática de los sistemas de producción. Y queremos trabajar en esa línea muy fuerte. También somos conscientes de que tenemos un rezago relativo en cuanto a los eventos de transgénicos, biotecnológicos, con respecto a la región. Este tema lo ha tomado con mucho calor el Ministro Uriarte y está liderando el proceso de discusión en torno a la aprobación de nuevos eventos. Esta semana vamos a tener reunión del Gabinete de Bioseguridad que concita la presencia de seis ministerios. Y el Ministro Uriarte ha sido especialmente enfático en que en trabajar en donde las diferencias no sean otras que las técnicas asociadas a estos eventos de transgénicos. Y en esa línea estamos trabajando muy fuerte. También tenemos una agenda de construcción. Por todos es sabido de que la construcción de competitividad va a depender de que se generen ciertos ahorros en el gobierno, pero también depende de una receptividad del Ministerio de Economía. Y en esa línea nosotros trabajamos muy asociado al Ministerio de Economía. Voy a poner un par de ejemplos en este sentido. Sobre fin de año estaba muy discutido la consideración que se estaba haciendo de la parcería por parte de DGI. Eso en buen romance lo que implicaba es que los agricultores que tuvieran medianería, los agricultores que hacen medianería no pudieran descontar el IVA. Bueno, se acaba de aprobar un decreto en donde deja sin efecto de eso que era muy relevante a los efectos del desarrollo de una agricultura bajo un esquema de parcería. También quiero destacar, y que en estos días se está firmando, el nuevo decreto de la Comap, de la bien conocida Comap, que es el ámbito de promoción de inversiones. Y en esa línea se van a considerar como proyectos elegibles para la Comap, para poder tomar esos beneficios de la ley de inversiones, dos eventos muy vinculados a la agricultura, que son las terrazas y el encalado. Esos dos elementos van a ser ponderados altos para los proyectos Comap. Así que creo que eso es una muy buena noticia para tratar de seguir levantando esos limitantes que mi antecesor mencionaba en la charla donde analizaba los números económicos. También mencionar de que con economía estamos con algunos otros temas asociados a temas muy relevantes en el esquema agrícola. Estamos discutiendo, por ejemplo, la consideración del fertilizante potásico, la consideración tributaria del fertilizante potásico. Hoy, en la ganadería, el fósforo se descuenta una vez y media para los que tributan impuestos a la renta. En el caso de los agrícolas, el potasio, que como vimos tiene una rentabilidad de 200% cuando lo evaluamos en términos económicos, hoy no tiene esa misma consideración para los esquemas agrícolas. Bueno, estamos trabajando con economía, poniendo números arriba de la mesa, analizando los impactos a nivel de empresa y a nivel macro para avanzar en alguna medida en este sentido. También quiero mencionar que es muy importante y ha sido definido como una de las líneas quizás estratégicas de este ministerio, que es el desarrollo de seguros. Y el desarrollo de seguros acá estamos trabajando con Fucrea y con la Unión Rural de Flores. Estamos trabajando en el marco del proyecto con ANDE del desarrollo de bienes públicos, donde participa Fucrea y la Unión Rural de Flores, que estaban tratando de diseñar o generar la información para el diseño de un seguro de rendimiento. Bueno, ya hemos convocado y ya hemos tenido reuniones de trabajo con todos los agentes vinculados al sector agrícola y estamos avanzando en ese sentido y tenemos una convicción de profundizar y acelerar ese proceso de desarrollo de seguros. Este tema va a estar jerarquizado en la misma ley de presupuesto que acabamos de finalizar el día de hoy. Va a estar puesto arriba de la mesa como una de las líneas estratégicas para poder avanzar en ese sentido. Tenemos una infinidad de temas que estamos trabajando vinculados a la competitividad general. En esto, y para ir un poco quizás cerrando y terminando, sabemos que las condiciones son difíciles, las condiciones son complejas, pero nosotros no tenemos derecho a quejarnos. Nosotros tenemos el privilegio de estar pudiendo hacer el esfuerzo para mejorar las cosas. Lo que le vamos a pedir a ustedes, productores, es que nos acompañen en este esfuerzo para poder cambiar un poco el ciclo de esta curva. Así que de mi parte, muchísimas gracias, quedo a las órdenes y reitero el gran placer y gusto que fue participar de esta instancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!